Son los citricultores quienes disponen del financiamiento para adquirir la materia prima. Alberto Morales, un destacado fabricante de embutidos en Cumanayagua, aporta la maquinaria y el personal calificado. Como resultado, productos de alta demanda. La empresa Cítrico Arimao cuenta con un financiamiento en divisas que permite comprar cerdos a los productores y compras a traspatios. Es decir, que eso es, contamos con la posibilidad de adquirir la materia prima por esa vía. Es por ello que los destinos a los que va dirigido esta producción precisamente es al Mariel, es a la TRD, al CIMEC, a las tiendas, en ventas en MLC, para hacer sustentable el proyecto y lo que invertimos en compras, pues estar recuperando de la misma forma los productos químicos que estamos comprando para la confección de las producciones en MLC. Por tanto, tiene que haber un esquema, tiene que existir un esquema de comercialización que recupere esta moneda. Desde hace un tiempo, este productor no laboraba por no disponer de la carne como componente fundamental. A partir de un convenio legal, inician sus labores. Se trata de una asociación, una producción cooperada, a través de nosotros, como trabajadores por cuenta propia, y la empresa estatal Cítrico Arimao. La empresa Cítrico aporta el cerdo, en este caso. Nosotros hacemos una ficha de costos compartida. Unas partes vienen por allá, otras por acá, y entonces se hacen productos que van a la venta de fronteras, en este caso a Mariel. Y sus productos y algunos productos derivados del proceso que van a la población local. Esto de la población local siempre va a tener un precio más asequible que los precios actualmente en el libre mercado. La acción obedece a los cambios económicos tan necesarios que impulsan en el país, a partir del llamado en la última sesión de la Asamblea Nacional, donde quedó manifiesto para incrementar la producción y, como consecuencia, variedad de productos dentro de las ofertas. Desde Cienfuegos y para el Canal Cubano de Noticias, Guillermo Martínez López. Gracias. Gracias. Gracias.